Toda vez así, él no va a ser el mismo que la verdad, va a cambiar. Es más, él no va a ver un pañuelo amarillo, ni toca qué es esto que hay acá adentro. Y obvio, mi mano no va a ver la mano de Carlina acá, es verdad. No va a tener una mano sola. Es más, mirá esto, levantó un brazo, levantó una mano, la mano de Dios, levantó una mano, levantá la otra. Y mirá esto, chicos y chicas. Uy, me llevo. A la cuenta de tres, él no va a ver un pañuelo. Me recuerdo de vos. Uno, dos, tres. Chicos, mirá la cara, hizo esto. Uno. Porque está hipnotizado. Bajá los brazos, él ya no ve más un pañuelo amarillo. O en inglés, one pañuelo amarillo. No, así no se dice. Bueno, no me lo rica, se está, se está. ¿Quién es ahí adentro? Un pato. Un pato. Se dice diez pato. Un pato. Como un pato. Hay un pato de verdad. Pará, pará, para acá adentro hay un pañuelo. ¿Vos qué ves? El patito fuerte. Sentad, un segundo. ¿Qué ves ahí adentro? El patito fuerte. ¿Qué es? Un pato. Un pato. Pero si yo le digo, Gael, volvé. ¿Qué ves ahora? Un pato. Fuerte el aplauso para el cumpleaños. ¿Qué es lo que está haciendo? No hay yo por ahí. ¿Quién quiere ver acá adentro? Yo. El que está bien sentado y pone cara de que se porta bien. Pará un segundo que está tomando coca. ¡Vamos! 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 El que le va a dar una mano. El que dice... ¡Ey! 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 ¡Silencio! ¿A mí por qué querés ayudar? No. No querés. No querés. Eh... ¿Cómo te llamás? Vení, Fran. Vení. Voy a un equipo de... ¿Qué ves ahí adentro? Vené. Levantá un brazo, por favor. ¿Qué sos vos del cumpleañero? ¿Qué? ¿Qué sos vos de Gael del cumpleañero? Un amigo. ¿Vos está bien? Perdóname. Ay, pensé que era así. Levantá el otro brazo. Emilia Mernes. Mirá para adelante. A la cuenta de tres, vas a empezar a ver cosas extrañas en esta vida rara. Ahora sí. ¿Qué ves ahí adentro? Una paloma. ¿Cómo? Una paloma. Se está dentro de un pañuelo. Pará. Mirá para adelante. Porque vos pides para adelante. Así la gente te puede ver. Pará. ¿Qué ves vos ahí adentro? Un pañuelo. Un pañuelo. Un pañuelo. Bueno. Pero si yo le digo, volvé. ¿Qué ves ahora?